Me regala su nombre y su cargo, por favor. Filiberto Sánchez Caridad, cronista municipal. Cronista, nos puedes platicar de... parece que hallaron unos códices. ¿Dónde fue y cómo es que se encuentran? Los códices hallaron en la parroquia de San Lucas, en Zicatlán, Puebla, y se encontraron porque lo reportó el presidente de la Junta Parroquia. ¿No había conocimiento de que existían esos códices? Solamente algunas personas lo conocían, pero el pueblo no estaba enterado de que existían. ¿En qué están hechos los códices? ¿Me parece que es piel o algo así? El mapa está hecho en piel de venado, pero ya son dos copias, están hechos en tela. Los códices o los análisis están hechos en papel mate, muy delicado, que se tuvo que manejar espátula y guante para voltear hoja por hoja. Y en este caso, después de que se descubre esto, ¿qué procede? O sea, ¿qué es lo que hacen? Ahorita vino la arqueóloga Laura Rodríguez Cano, se llevó las fotos para traer traducido porque está en náhuatl y está en proceso de investigación. A grosso modo, aventurándonos, ¿de qué se podría tratar? ¿De los asentamientos o de alguna división? Los códices marcan más que nada los límites del pueblo, que abarca, antes abarcaba Teotlalco también. Parece que ese es un pequeño pleito que ahora tiene por los límites, pero eso marcan los códices más que nada, los límites. Y el anal marca unos cambios de, como la piedra que se encontró, de gobernantes, cuándo inician, cuándo terminan. Pero no, la verdad, no quiero adelantar hasta que nos llegue la información. Que sea la arqueóloga la que dé exactamente la información verídica. Claro, sí. Y en ese caso, bueno, no sé, ¿ha habido conflicto con la iglesia de que se llevaron los códices o no ha habido ningún conflicto? El padre es un padre que acaba de llegar, es nuevo. Al contrario, está cooperando con la arqueóloga y con el municipio para hacer los estudios correspondientes. ¿Los códices se quedan ahí o van a ser exhibidos, no sé, en algún otro lugar? ¿Se van a trasladar a algún otro lugar para su cuidado? Los códices se quedan ahí. Los originales ya se les dio mantenimiento, se guardaron, pero se les sacaron fotos, unas copias para que se estén exhibiendo para la gente que visita allá en Zicatlán. Y no sé, en este caso, el trabajo que se les hizo, ¿se les cobró algo o no se les cobró algo? No, no se cobró nada. Sí se le repuso el material al arqueólogo, pero no vienen cobrando nada. Como dice ella, es amor al arte, su trabajo, y más que nada a ella le interesa también la investigación y todo lo que pueda resultar para compararlo con la amistad de cabaja correspondiente a Oaxaca. Y bueno, ¿también serán exhibidos aquí en el municipio o nada más en Zicatlán? Por ahorita yo creo que nada más en Zicatlán. Ya después llegará un arreglo con el padre, porque para allá se fueron los cuadros. Si los presten una feria de las jícaras, que aquí se hacen unas exposiciones, se puedan exponer acá. ¿Es el único hallazgo que han encontrado? En ese tipo sí. Nos han dado otros de aquí, de un pueblito que se llama Centiocala, que también hay otros anales, pero no hemos ido a ver al párroco si nos permite revisarlos. Esperamos la visita de Laura para que con ella, con más confianza, como trae su cédula y todo, nos permitan hacer la investigación. ¿Hay algo más que usted comentar? No, hasta ahorita es lo que se ha rescatado, nada más de lo más reciente. Muchas gracias.